Música Yo lo paro, yo lo show, yo lo juego Baby arriba se siente presión Salgo con la luz, dormo con el sol Luego pregunto el día como estoy Para acudirme con un poco de alcohol Baby extraño, está tu calor Paso de ron por el dolor Mira al cielo, está tu color No me olvido de aquella flor Y su lado, todo el amor Que sintió mi corazón Llego en la party, llevo en un show Llego en la ho Baby arriba se siente presión Salgo con la luz, dormo con el sol Luego pregunto donde como estoy Y su lado, todo el amor Que sintió algún día mi corazón Baby estoy rapeando en cada esquina en la ciudad Estoy curando mis dolores en el parque de Saman Quiero irme lejos pero ya no puedo parar Quiero dejar esta mierda pero me ayudo a sumar A veces que ya no quiero nada de mí A veces solo quiero desistir Pero solo debo resistir Pa' que me amase un poco más feliz Cuando estoy mal, escribo bien Me quieren parar, obvio que lo sé Me quiso amar, no quiero creer Me exhala tu mar, lo griezo muy bien Y empiezo a olvidar que te vaya muy bien Para descansar 10MG, no WB, el Lucifer 10MG, no WB, el Lucifer Que te vaya muy bien Para descansar 10MG, no WB, el Lucifer Ahora que victoria se la van a inventar Por hacerme quedar de nuevo muy mal Los que me conocen de verdad Saben que yo no hago nada Otro delito Amo voy a estar dentro de los hilos De nuevo caen mis delitos Con todas las voces en mí Sengo sentido Yo no paro y yo no lloro Yo no juego Baby, arriba se siente presión Salgo con la luz, no duermo con el sol Nunca preguntan de cómo estoy Y soy un lado Todo el amor que sintió Alguien hundido mi corazón Y si volanzamos se va a toda la mierda No, no, no Ya que hay